última hora sami antes de fallecer reveló este asqueroso secreto y méxico se conmociona al saber de la noticia suscríbete a tu canal chisme express tv gracias a ti cada vez somos más diario tenemos contenido exclusivo lo mejor de los espectáculos hace un día sami se fue debido a complicaciones de su enfermedad el kobe sin lugar a dudas algo que conmocionó a todo el país más sin embargo parece que la verdad sale a la luz pues sami antes de fallecer reveló este asqueroso secreto no puede ser tengo que decirlo antes que yo me vaya porque yo sé que algo va a pasar reveló sami quien eugenio derbez su gran amigo siempre ha estado al pendiente de su salud al contagiarse de kobe sabi fue entubado y ya no pudo más confirman la causa de muerte sami no te vayas todavía eres muy joven revelaron los fans medios de comunicación no podían creer lo que estaban viviendo lo que sus ojos estaban mirando que sami había fallecido video momento exacto cuando lo encuentra eugenio derbez así en la cama no te vayas amigo la verdad eres el mejor comediante uno de los mejores de méxico y no debes de irte pasó esto inesperadamente pues desde niño ya gustaba a mí esta esta carrera no desde niño de los 200 años no ya no y ya este cuando importa no es cuando puertas aquí allá y está un poco difícil no yo yo no nos va a estar en este medio hay que hay que este tocar puertas y y ver abajo donde hay un medio no digo de trabajo de lo que es este medio en el artístico lo que es la actuación la actuación y ya con tiempo si ya este luego los dos años no digo yo 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 de niño tenga mucha cosa no el niño no dejaba las tiendas de en la super hay de de ser y yo entonces y luego de este pion de albañil pion de de carpintero de mecánico para siempre traje donde el niño no ya con tiempo ya me fui metiendo más al medio y así que le empezó a gustar trabajar en televisión pues viendo la televisión así viendo las novelas unitarios está muy difícil y está aplicando puertas en las en las en las en las empresas no de televisión pues televisor como usted la azteca pues más tocas puertas y no te vengas a mañana y yo pues tuve una postura suerte entrar a igual iba a la empresa televisión en los 93 93 este es fácil es muy es muy difícil estar de este medio no 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 es una buena persona a ver vez no bueno no puede ser así no encontraron pasó hoy eugenio derbez filtra fotografía de cómo encontró a sami en el hospital cuando falleció no te vayas todavía sami eres un gran amigo así lo despidió con estas palabras sami con su gran carisma se ganó el cariño y la admiración de la gente él nos enseñó que siempre se puede estar contentos sin importar nada que se puede cantar y bailar sin motivo alguno nos enseñó con su vida el mejor ejemplo la inclusión de inclusión sami pérez no era diferente sami pérez era uno de nosotros descansa en paz reveló eugenio derbez te estás perdiendo de nuestro nuevo canal chisme express tv gracias por suscribirte cada vez somos más en el canal estas son las noticias eric rubín le es infiel andrea legarreta con su amiga revelan carta póstuma de eduardo capetillo y y y y y y y y y